Los Centros Tecnológicos Nacionales ubicados en el Departamento de Granada realizaron una expoferia informativa para promocionar las carreras técnicas para el colectivo 2019. Gracias a Dios el Tecnológico Nacional está dando el lanzamiento en lo que es Granada, la cuarta región, de las carreras técnicas, las nuevas carreras técnicas, la nueva visión, la nueva cultura de educación que tenemos enfocada en nuestros jóvenes. A la actividad fueron invitados estudiantes de las escuelas públicas que reconocieron sobre el quehacer de cada uno de estos centros. Me parece muy perfecta porque así nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de ser un excelente estudiante y así podemos saber más, un poco más de lo que es la carrera técnicas que nos ofrecen en la educación. Los Tecnológicos Nacionales permiten a los jóvenes prepararse para la vida con una educación de calidad y gratuita gracias al gobierno sandinista. Así lo afirmaron los estudiantes que se vienen formando en estos centros. Lo que brinda el gobierno es de muy buena opción para cada joven porque nos permiten ser profesionales, alcanzar competencias que un mercado laboral vamos a poner en práctica. Como sabemos, Granada es una de las ciudades más turísticas de Nicaragua y por lo tanto tiene más rama en lo que es bar, hotelería y cafetería. Entonces, esto sí ayudaría al desarrollo económico tanto de nosotros como de la población de Granada. Ulises Busto Chávez, Multinoticias.